Muy buenas a todos los marineros y marineras que me seguís a través de este, vuestro canal de World of Warships por Youtube, soy Sergio y aquí seguimos en el formato nuevo del cual se me ocurrió la idea hace no mucho de subir partidas analizando directamente mapas en vez de enfocarlo en los buques en sí, ¿vale? Así que está claro que todo va relacionado, va relacionado el tipo de buque que llevéis con el mapa y con donde colocaros pero igualmente siempre hay una estrategia más ventajosa según el mapa y el lado que os toque independientemente del tipo de buque que llevéis simplemente que en función de que llevéis crucero acorazado destructor tendréis que estar más adelante, más atrás, os podréis meter más en zonas cerradas de islas sinuosas o no Pues bueno, aquí ha tocado Atlántico, nos ha tocado Full Tier 10, portaaviones, hay que tener esto en cuenta y enfrente tenemos 3 cruceros y bastante acorazado cosa que me alegra, puesto que podemos... podemos hacer bastante daño por saturación acorazado Pues bueno, aquí claramente lo voy a marcar, a ver si la gente me hace caso a ver si me hace caso la peña, vamos a... vamos aquí a darle el llamado ese no porque no tiene por qué, está bastante lejos Aquí, ¿qué es lo que yo vería claro? Lo que yo vería claro en este mapa es de, a menos que tuviésemos Crenlin, Curfus, etc. para apretar por aquí fuerte que no es el caso allí, salvo por el Ohio, pero el Thunder no está hecho para meterse aquí a entornos cerrados es capturar la C ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí va a ser una división obviamente total, ¿no? en batalla aleatoria, fijaos allí esta gente, lo lejos que ha salido aquí en este mapa lo suyo es, fijaos cuánta isla es estar controlando desde aquí, donde estoy marcando con el ratón y a unas malas desde aquí para luego adelantarse hasta aquí y así tendríamos desde bastiones, ¿vale? desde coberturas, control total de C y B, pasando un poquito de A ¿vale? Eso es lo que haría yo fijaos, el Ohio se está viniendo y aquel Thunderer también tendría que venirse vamos a ver si lo convencemos y vamos a marcar por aquí y por aquí yo soy pesado, ¿eh? con el minimapa hay que serlo, aunque estemos en batalla aleatoria no es que me las dé de mandón, ni de líder, ni de nada simplemente intento ganar y para ello, pues trato de que el equipo en vez de ir un poco, por más de que sean desconocidos 11 desconocidos yendo cada uno a lo suyo pues yo voy marcando con los comandos en el mapa teniendo yo claro lo que considero que es una estrategia lógica y oye, si hacen caso, pues bienvenido sea bueno, ajustando la táctica al tipo de barco que llevamos al Conqueror recordad que es un buque que ya os traje en el pasado con 5 millones de daño potencial con el Conqueror siempre y cuando nos hagan Ciudadela ni os cuelen torpedos tiene, es el acorazado diría yo, no sé si el Kremlin con la habilidad esta del comandante creo que no, que no lo supera en absoluto porque son 4 curas diría sin duda alguna que es el buque de Tier 10 con más puntos de vida potenciales aunque aquí veáis 82.900 si sumáis los 40.000 por cada cura y lo multiplicáis por 4 esto se sube una barbaridad de vida incluso más que el Curfus con los 105.000 y pico o 106.000 que tiene si lo usaseis 5 curas en lugar de 4 como lo tengo yo con la secundaria bueno, fijaos que esta zona no es mala estas rocas de aquí aquí me siento cómodo en estos momentos es una buena zona para angularlos justo, sacar todos los cañones y tratar de ir haciendo daño por saturación a otros acorazados a ese Curfus por ejemplo ya tenemos la C vamos a seguir hacia adelante porque si os fijáis ese Haaland puede asomar por ahí y una hostia del Conqueror de explosiva le puede sacar de la partida lo que sí creo que el tío va a girar va a hacer un giro cerrado aquí y va a salir luego por allí que es lo que haría yo así que vamos a ir mientras tirándole a aquel Curfus a ver si le hacemos algo de daño y nada abusando del... fijaos que en parte esta gente de aquí ha hecho medianamente caso ¿vale? lo que tiene el Yamato y que el Shimakaze es que no empujar simplemente tratar de coger la B esta B sin empujar ¿vale? simplemente mantenerla mantener a este Thunder y la raya y ya está y esto que está haciendo este Thunder y ese Zao es el juego que tenéis que evitar es el juego de pena es el juego del Redliner del que se va al límite del mapa y se pone ahí a hacer el... el idiota porque decidme vosotros que es lo que ha ido interesante allí vamos a ver ese Desmoin si le tiramos ahí con todo un poquito ahí que gire la parábola ha pasado por encima de la isla y le podemos hacer un daño bastante contundente van juntitas la verdad que no van mal 10.000 más incendios perfecto y ahora ya no nos interesa más con el... con el Conqueror bordear ¿vale? podríamos bordear si este fuese un buque rápido tipo Republic e igualmente no sería eficiente puesto que nada más que tratéis de bordear os están esperando aquí de frente un Curfus por ejemplo que tiene secundarias lo de bordear sin hacer el Redliner que es lo que están haciendo estos dos es interesante cuando no os están esperando de frente sino cuando están más atrasados están por aquí distraídos y entonces vosotros le podéis hacer la pinza ¿de acuerdo? pero este no es el caso no es el caso mío con el Conqueror y aunque llevas un Republic tampoco sería el caso así que nos volvemos a recolocar y fijaos allí aquel Yamato que no es un mal objetivo como hasta dentro un buen rato vamos a seguir teniendo la C no me interesa tirarme aquí hacia adelante lo que me voy a acercar es hacia B pero por aquí detrás tranquilamente para no ir tratando 9.000 solo con los dos cañones de delante ojito vamos a tirarle con los dos de atrás esta vez vamos a sortear estas rocas vale el Yamato está bastante tocado hay que insistirle sin duda alguna y al final creo que voy a volver a salir de estas rocas porque allí no me da tiempo a girar por aquí delante vamos a ponernos a maniobrar ahí vamos hay que intentar perma incendiar al que ya está incendiado y ahora con los cañones de delante volvemos a insistir lo interesante es ir tratando de borrar buques enemigos ahí vamos a la montaña no importa vamos a ver ese Yamato incendio y uno menos bueno ya tenemos uno menos fijaos que al final la estrategia no está saliendo tan mal y dando un poco por saco está ocurriendo ahora lo que pasa que la partida se puede torcer perfectamente si la gente lo hace mal pero fijaros que tenemos C tenemos la zona de Islas que es la zona interesante la zona en la que podéis serpentear cubriros y dar por saco al enemigo y ahora simplemente lo que tenemos es que tratar de afianzar el control de B con ese Shimakaze sin empujar voy a marcar aquí para tratar que la gente se quede por esta zona y que de ahí no avance una vez que controláis una base que está en el centro teniendo ya un extremo controlado no hay necesidad de avanzar que fue lo que en una partida que no sé si la subí ya o la subiré más tarde del Conqueror ocurre si la subo más tarde la otra spoiler se pierde porque tras coger una base y tener ventaja los otros salen a perseguir a unos enemigos que huyen mal eso no se debe de hacer nunca pues nada ahora haciendo uso del camuflaje del Conqueror vamos a tratar de cerrarnos un poquito que ven mis ojos un Shimakaze hay que tratar de bajarlo como sea siempre atentos al minimapa el tío es bastante obvio que va a dar marcha alante vamos a tirársela de uno en uno seguramente maniobre un poco por eso se las ha ido tirando de uno en uno porque digo lo mismo el tío va hacia arriba ahora mismo a full de Estambul con ese Shimakaze que está estorbando al nuestro vamos a marcarlo no olvidéis nunca usar los comandos eso es fuera siempre hay que borrar enemigos fijaos fijaos aquí este Curfus ahora estoy girando el timón a la vez que las torretas para llegar antes no me importa porque como estoy paseando con el Conqueror este tipo de juego que yo nunca suelo hacer que es pasear por el mapa pues no me importa teniendo mar abierto girar el buque a la vez que las torretas lo de pasear es un es un deciré porque yo tampoco doy nunca paseo sin ir a ningún sitio o sea hay a mar abierto pegando timonazos para acá y para allá sin hacer nada en concreto siempre son paseos para ir a algún sitio siempre tenéis que saber a dónde vais y por dios no participéis no seáis de los que redlinean por lo que más queráis bueno ese demon se ha librado por poco finalmente ha caído vamos a quitarnos este incendio los momentos de quitaros un incendio con la R es cuando el incendio está recién generado ya no tiene sentido quitaroslo cuando os quedan solo 10 segundos otro consejillo que siempre os doy y nada ahora del que vamos a estar pendientes de ese Stalingrad que le está ahí diciendo yo soy muy fuerte soy muy duro pero hijo mío con mis explosivas poco vas a poder hacer calculamos aproximadamente según la velocidad que él lleva y la maniobra que está haciendo y aquí con esta aislada ahora pues sin ningún problema aquí nos quedamos con todas 16.000 16.000 nada más y nada menos con explosivas no ha habido incendio pero ya habéis visto el daño que barbaridad esto es una de las razones por las cuales con el Conqueror siempre tenéis que aprovechar el estar lo más cerca posible del enemigo y a la vez teniendo esa distancia de seguridad que os proporciona el full camu a a cuánto a 12.6 puesto que mientras más cerca es con él más vais a acertar y duelen mucho sus explosivas duelen mucho que sí que las explosivas se curan más que las penetrantes pero nada más que os liéis a saturar de daño es que es impresionante es que es impresionante vamos a avanzar obviamente aquí ya fijaos es el momento de punta de lanza es el momento de ventaja total en la partida de acuerdo la ventaja es absoluta así que vamos a empujar vamos a dar proa hacia esta isla que es donde hay la mayor cantidad de objetivos y desde la banda derecha de nuestro barco vamos a ir tirándole a aquel Montana para seguir sumando daño aunque él ahora mismo no sea un enemigo que tiene que caer ni nada pero tampoco el Stalingrad fijaos que está bastante entero vale entonces hay que elegir los objetivos con sabiduría elegimos al Montana se ve que iba bastante rápido aquí ojito con el Gering vale que se ha pintado vamos a empezar a dar un poquito de proa porque es bastante probable que si tiene ya los torpedos recargados los haya tirado pero siempre un poco con vamos a esperar a que termine de hacer la maniobra es bastante común que eso es que cuando giren hacia un lateral después quieran girar hacia el otro ahí lo tenéis 2000 y algo vamos a frenar vale siempre con acorazados cuando puedan haber tirado torpedos momentos de frenar es bueno y ahora es el momento de casi no acercarse más diría yo vamos a ver ese Montana para no meternos en un ángulo cerrado en el que nos puedan tirar más de uno pero no que cojones estamos muy enteros vamos a seguir presionando ha sido dentro de lo que es en una batalla aleatoria la táctica ha sido me ha encantado este vídeo obviamente va a ir para subir y para que veáis la diferencia de hacer las cosas con sentido a pasear por el mapa es decir de decir quiero ir aquí porque por esto vamos a seguir esta táctica que sí que puede salir mal puede que el equipo contrario sea mejor equipo que el nuestro pero todo con un sentido no redlineando y haciendo cosas sin ningún sentido como estaban haciendo pues los que ya han caído el thunderer que estaba allí en un costado y no sé si había un zao si el zao que está aquí arriba que se ha librado todavía no nos curamos tenemos mucha más capacidad de de cura aquí ahora mismo estamos permapintados ese Christopher le están tirando ya otros yo sigo con el Montana que tengo aquí todas las torretas giradas hacia él y a seguir saturándole a daño vamos a empezar a dar marcha alante que me va a merecer más la pena para tratar de que no me haga ciudadela y si me la hace pues mala suerte no, no me está no me está apuntando vamos a a reforzar ya y probablemente tras estos torpedos usemos la primera cura ahora vamos a ir solo con los cañones de delante no pasa nada ya volveremos a girar es el momento obviamente de la primera cura este Montana va a caer ya así que no hay peligro con el con el Stalingrad cayó 140.000 de daño y y esto es esto es jugar con con lo que os digo con conocimiento de causas de a dónde queremos ir por qué queremos ir a ese sitio aprovechar dónde están colocadas las diferentes islas del mapa y todo eso enlazarlo con el tratar de hacer una maniobra bien sea envolvente hay mapas que invitan a hacer una maniobra envolvente es decir coger A y C superarles olvidarte de B porque de B vale de la base central porque ya os digo que en la mayoría de los casos no conviene al principio de la partida en absoluto ir a una base central vale porque es motivo de regalar gratuitamente barcos porque te pueden tirar de diferentes ángulos os convertís en un focus al instante pero lo que os digo hay mapas que son que lo lógico es coger A coger C olvidaros de de B al que se despiste intentando coger B del equipo contrario y se pinte reventarlo y después hacer una maniobra envolvente desde ambos lados hacia el centro y encerrar al equipo enemigo si se tiene ventaja numérica otra maniobra es esta que os he enseñado aprovechar una zona del mapa en la cual hay mucha isla concentrada en un punto te vas a la base de ese punto con el mayor número de barcos posibles de tu equipo tratando de convencerles yo aconsejo más los comandos que el chat al chat la verdad que no le hace tanto caso a la gente porque no se ve ahí en la pantalla tienen que desviar la vista a la esquina inferior izquierda y no siempre se hace aunque os olvidéis escribir en mayúsculas da igual yo os recomiendo el tema este de los comandos vale y nada lo que hemos hecho es coger la base de las islas la C si mal no recuerdo y nada una vez que hemos tenido la ventaja numérica y aplastante los que estaban en C se han alejado huyendo dando el costado cuando se pintaban le podíamos tirar todo el mundo y la B lo único que ha hecho falta es un destructor para cogerla desde el punto más alejado del equipo enemigo y más próximo a nosotros que es lo que ha hecho el chimacase ha habido un punto que él se ha adelantado hasta el fondo eso es un error pero bueno ha salido la cosa bien y simplemente mantener esas dos bases y dejar que ellos vengan si está la cosa igualada como venid venid aquí os estamos esperando y si como es el caso de esta partida llevamos ya mucha ventaja pues hay que empujar a arrasarles de acuerdo así que nada 140.000 de daño 10 incendios 2 muertes 1635 de experiencia no está mal y nada el Richtofen enemigo le voy a tirar un elogio muy bien quedado ahí el primero y nada aquí en informe de tallapo en informe de tallapo detallado nada que decir del Conqueror este buque casi que no merece la pena cambiar prácticamente nunca a penetrante no es el caso del Thunderer porque sí que es muy eficiente con las penetrantes a largas distancias sobre todo contra corazados aunque el Thunderer tenga las explosivas muy buenas sus penetrantes también van muy bien contra corazados de costado a larga distancia no es el caso del Conqueror porque sus penetrantes son de espoleta corta es decir que detonan muy rápido cuando atraviesan una primera capa de blindaje y por tanto con él a otros acorazados es muy complicado hacerle ciudadelas y tal así que para arriesgar a rebotes etcétera mejor full explosiva que entre daño por saturación más incendios hacéis hacéis mucho con él ya habéis visto que he hecho caer a 2 y no han tenido capacidad de subirse los puntos de vida a la velocidad que yo se los estaba bajando solo con explosiva pues nada dicho lo dicho aquí quedó el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente Atlántico un saludo a todos dadle like si os ha gustado y compartid y si no estáis suscritos y queréis ver más vídeos de este tipo pues ya sabéis suscribiros hasta luego chao chao